¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estoy con mi amigo Dey Y estamos hoy para hacer un reto de idioma Un reto de francés Porque él no tiene ni puta idea Lo siento por el insulto, pero es que no tiene ni puta idea Y lo que vamos a hacer es hacerle aprender francés ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a decir unas palabras en francés Si le adivina lo que es, él me podrá hacer una putada Tenemos nata, tenemos huevos Y tenemos ceras de colores ¿Qué va a pasar? Si yo le digo una palabra y él acierta Él podrá elegir una cera y pintarme la cara Si él vuelve a acertar otra, me puede tirar nata la cara Y si vuelve a acertar una tercera, me tirará un huevo en la cabeza Y así viceversa, si tú fallas de ahí, te la devuelvo Ya, ya, ya Así que preparados Hay que decir que él tiene ventaja El que va a sufrir va a ser yo No, porque tengo que decir que va a haber palabras fáciles y palabras difíciles Para que todos nos llevemos una buena putada Disfruta porque te vas a reír mucho y encima vas a aprender francés La primera palabra es patisserie Patisserie Una pista, una pista, una pista No, 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 pistas en las difíciles Las patisseries no te puedo dar pistas, si no las miras muy fácil Patisserie ¿Patio? ¿Patio? ¿Tu última respuesta? Sí ¿Patio? ¿Es patio, chicos? Sí, sí ¡No! ¡Aaah! ¿Qué? Pastelería Patisserie ¡Ah! ¡Oh! Pastelería Es verdad, tío Se parece, ¿eh? Se parece, se parece ¿Has visto la pati? Patisserie Por lo tanto ¡Ay, Dios! Vamos a pintarle al señor Deip-tsu 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 Deip-tsu, ¿vale? Para lo que no lo sepa Exactamente Vamos a pintarle No me mojes un pollo aquí No, no, no Joyas no Que hay niños viendo Vamos a pintarte Primero El trueno De Harry Potter El trueno Y las gafas De Harry Potter Ay, qué cabrón Mírate a cámara Mírate a cámara Yo creo que se ve bien El primer fallo Se lo lleva a él La segunda palabra es Armoire Armoire ¿No puedes dar pistas? No Armoire Armario ¿Esa es tu última respuesta? A ver, armamento Armamento Armario Chicos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Sí Armoire Es armario Disfruta, disfruta Voy a disfrutar Voy a disfrutar ¿Qué le ponemos, chicos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Vamos a hacer algo que vi En tu vídeo Una polla Y que creo que va a quedar Muy, muy bien Tonto Ah, como os gusta ponerme tonto En la frente Como hay espacio Como hay espacio A ver, la siguiente palabra es Yo creo que se parece mucho Al valenciano Por lo tanto Por eso he dicho Mediamente difícil Pero por si acaso Voy a ir preparando la nata Contundentemente A ver, la siguiente palabra es Avocat Ah, que sí que puedes dar pistas, ¿no? Se parece mucho al valenciano Yo creo que es la Avocat 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 ¿Y una pista? Es que si te doy pista Lo vas a adivinar enseguida Avocat puede ser Una fruta Y la otra Porque puede ser dos palabras Una profesión No te puedo dar más pistas Avocat Una profesión que se parezca A una fruta Avocat No, no Eso en francés En español No tiene que ver una palabra Ah, vale, vale, vale Vale, lo digo por si a lo mejor Quieres ir a un lado Por el otro Avocat Yo tiraría más por la profesión en español Porque se parece mucho más de esa palabra Avocat Avogado ¿Será abogado, chicos? Ah, he pegado Mi cara ¿Será abogado? Abogado como última ¿Será abogado? Sí, no, es abogado Una Dos Abogado Sí, es abogado, Dios Es abogado Guay, llevaba la tensión Oh, encima me toca a mí Ay Me voy preparando Me voy preparando Dale con cariño que mancha Que esto mancha Espacito Es que me he quedado pegado Me ha entrado hasta por la nariz Bueno, yo te lo he tirado a la cara No te lo he tirado a la oreja, eh Bueno Esta va a ser un poco difícil ¿Por qué? Te explico por qué Porque se escribe casi Casi, casi, casi Como en valenciano Pero se pronuncia Completamente distinto Entonces la pronunciación Va a ser lo que te va a matar Vale ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es la pista para empezar La palabra es Ton 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 Le ton Le ton Le ton Le ton Le ton Le ton ¿Le ton? ¿Será leche, chicos? ¿Tú qué opinas? No sé ¿Leche? No Leche es la que te vas a llevar en la boquita Le ton Significa ¿Qué significa? Tiempo Y ahora te voy a enseñar Y ahora te voy a enseñar Y ahora te voy a enseñar cómo se escribe Para que te rías Una Dos Y No tengas miedo Tres Lol Mira cómo se escribe Y chicos El siguiente y último reto va a ser Huevos en la cabeza Tengo que ir a aprender francés A la fuerza A la fuerza La siguiente palabra es Guatio 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 Y esa es la difícil, ¿no? Eso es la difícil ¿Veis, tienes que dar una pista? Sí, te la voy a dar Vale, va ¿Qué es? ¿Algo? Le voy a poner un artículo En francés, hostia No, porque Por mucho que diga La guatio No lo vas a adivinar Por lo tanto, una pista Es que si te digo una pista Tengo miedo a que sean demasiado fácil ¿De acuerdo? Por la pista Hay muchos Hay muchos Hay muchos Muchos La guatio Es que como comprendéis vosotros Que sois listos Y sabéis francés seguramente Vais a decir Coño, no tiene ni puta idea No tiene ni puta idea No Ni real Y esa palabra Si no sabes nada en francés Es muy difícil Para los que sepan un poquito Es muy fácil Pero para él Va a ser muy difícil Y si le doy una pista Más difícil O más fácil Me voy a llevar un huevo en la cabeza Así que la guatio La guatio Y hay muchos A ver, ¿cómo es? Digo a cámara La guatio La guatio La guatio La guatio La guatio Tiene pintas de ser Tan, 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 tan Espero que no sean huevos Porque como sean huevos No, huevos, no Hay muchos huevos Pero no creo que sean huevos ¿Batidoras? Las batidoras No La guatio La batidora Venga, Teddy Otra pista Vamos a acabar Cinco Ah, vale Cuatro Tres Dos Uno El sol No sé No, no, que no hay muchos De verdad Los coches Los coches 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 Sí que son los coches Tío, pero Pero Se la vamos a dar por válida Pero Son los coches Sí La guatio Es el coche El coche Lo ha dicho Mira tú, eh Se la vamos a dar por bueno Pero me ha cambiado la cara Cuidado, cuidado Tú sabes como explotar un huevo, ¿no? Espérate, ¿a lo hago así? Es como, 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 como con las torcidas Explótalo ¿Directamente así? Sí Madre mía Dios, esperadlo ya Venga va Una, dos ¿Cómo se dice tres en francés? Trois Trois Es más, tenía una palabra anotada Pero me parece demasiado fácil Le he cambiado ahora mismo Para que se lleve un puto huevo en la cabeza La siguiente palabra es Cognición Cognición Y no hay pista, eh Cognición Bueno, sí, te lo voy a decir Se come Cognición Cognición Y se va a llevar un huevo Lo sé, lo sé, lo sé Ensalada Uy Y ya está, ya está, ya está No empiezas a decir palabras Porque lo vas a adivinar Uy, 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 uy El huevo se lo lleva, chicos Ha estado cerca, eh Mira tú Ha estado muy cerca ¿Sí? ¿Qué? Sí, porque normalmente A las ensaladas a veces se le echa Cornicio Pepinillo Ay Por lo tanto Vamos con la venganza Que es un plato que se sirve frío Sí, sí ¿Te gusta aprender francés? Sí, me cago en el cornicio ¿Qué palabras sabes? ¿Qué palabras has aprendido? Yo no me acuerdo No ha explotado, no ha explotado Una, dos y tres No ha explotado, tío Me ha quedado puñetado Una, dos y tres ¡Oh, no! El nío iba con cuerda de tuyo ¿Qué cabrón? Es que no ha explotado así, no, tío Podéis pasar por su canal Sí Podéis darle ánimos Hemos hecho un vídeo Me ha hecho un par de entrevistas En su canal Os dejo el canal aquí en la descripción Y podéis entrar, suscribiros Y darle amor Porque se lo merece Porque mira Ha aprendido francés Con un huevo en la cabeza Nos vemos en el próximo vídeo Y pasar por su canal ¡Adiós! ¡Qué cabrón, tío! Fijaros la guarrada De huevo por la casa ¡Gracias! ¡Gracias!